Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi. Es una madre proveedora, es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza, toda esa prosperidad, la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día, la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito, a los cambios de prosperidad. Pues bien, ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales, principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad. Bueno, pues si tú deseas una consulta personalizada, ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos, me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción. También te invito a que compartas estos videos, a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los videos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana, pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal. Así que, ¡comenzamos! Para ti, signo de escorpión, vamos a ver cuál es el mensaje que tienen los ángeles para ti esta semana. Te dicen estos maravillosos seres que ha llegado el momento de que trabajes el perdón. Es necesario que perdones todas esas actitudes que ha tenido la gente en contra de ti o que te han hecho sentir mal. Hay dos tipos de perdón, el perdón físico y el perdón espiritual. Hay ocasiones en donde a ti no te nace o no es necesario que vayas a pedirle perdón a una persona o que la persona venga hacia ti a pedirte perdón. Esto lo puedes hacer en el terreno espiritual. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar una vela o veladora blanca, la vas a tomar entre tus manos. Y desde el corazón le vas a contar a tu poder superior por qué quieres perdonar o por qué le pides perdón a tal persona. Le vas a narrar la situación y le vas a decir a tu poder superior que te permita perdonar la situación que hubo entre esa persona y tú desde el corazón. Que te ayude a liberarte de esas energías negativas que han arraigado en ti odio, coraje, rencor. Si tú puedes acercarte a alguna persona que dañaste a pedirle perdón, hazlo. Y si no, lo puedes hacer en oración de la manera en la que yo te acabo de comentar. Te dice el ángel del perdón que te va a estar acompañando a lo largo de esta semana. Vas a tener la necesidad de hacer este ritual de perdón para perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo o perdonar algunas situaciones en tu vida. Este angelito maravilloso, tan bondadoso, te va a estar acompañando en esta nueva etapa de tu vida de liberación. Entonces déjate guiar por lo que tú sientas, por lo que tú creas. Si hace muchos años que no le hablas a alguno de tus hermanos, a alguno de tus seres queridos por alguna situación y que no lo has o no la has podido perdonar, acércate a él, acércate a ella. Trata de buscar la manera y si no se puede, pues como yo te comentaba, en oración. Pero sí es muy importante que esta semana te dejes llevar por esta emoción, por este maravilloso ser de el perdón. En el amor te dice el universo que no todo lo tomes a juego. No estés jugando con esta nueva persona con la que te estás relacionando, con esta nueva oportunidad que te da el universo. En este nuevo amorío, en este nuevo romance, no juegues con las emociones de las personas porque cuando juegan contigo no te parece. Por eso a la larga te llenas de tanta ira, de tanta rabia, de tanta angustia que tienes que trabajar el perdón. Entonces, es muy importante que no juegues con las emociones de las personas para que no jueguen contigo. Si tú ya te encuentras en una relación de pareja, compartiendo el techo con alguien con quien tú elegiste, no es válido que estés jugando con sus emociones. Si la relación ya no hay manera de poderla solucionar, de poderla ayudar a que salga adelante, pues lo mejor es que se concluya esa relación y no estés jugando con el tiempo y con la vida de los demás. Si te encuentras soltero o soltera, pues te dice el universo que esta emoción de jugar con tu vida, de jugar con las energías que tienes es válido porque estás soltero o soltera. Pero va a llegar un momento en donde vas a tener que sentar un poquito esa cabeza y darte cuenta que si estás soltero es para mejorar en algunas actitudes que has tenido en relaciones pasadas y empieces a tener una conciencia diferente de lo que es el jugar con las emociones y que eso no te ha llevado a nada bueno. En el éxito y en la prosperidad te dice el universo que esta semana vas a tener mucho éxito, vas a tener mucha prosperidad en lo que es el negocio, en lo que es el trabajo laboral, van a llegar propuestas importantes a tu vida, van a llegar cambios laborales, va a acercarse a ti alguna persona que te pida que inviertas en su negocio. Es un muy buen negocio, nada más no inviertas todo, pero tienes el éxito de la prosperidad para esta semana, querido escorpión. Así que ha llegado el momento de que te canalices en el perdón, dejes de jugar con las emociones de los demás y recibe la prosperidad que esta semana trae para ti el universo. En tu suerte te dice el maravilloso universo que el día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 9 y el color que te va a llevar hacia esta paz y tranquilidad es el viernes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada. También nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos. Yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad, de amor, de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.